No caigas en la historia falsa del elefante y el cachorro de león. Te cuento la verdad sobre esta foto. Hace mucho calor y la leona y su cría intentan atravesar la sabana. El elefante las observa y en un acto de solidaridad decide llevar a su cachorro en su trompa. Ah, y es una historia tan tierna, pero es falsa. Y es mi deber aclararte que es un montaje. Se viralizó en redes sociales con la idea de que era la mejor foto del siglo. Pero nada de eso. Es una fotografía creada artificialmente en 2018 para una broma por el Día de los Inocentes. La foto apareció en la cuenta de Twitter de la web Latest Sightings, que comparte imágenes de avistamiento de animales salvajes en el Parque Nacional de Kruger. Ellos mismos aclararon cómo habían hecho el montaje en su web. Alcanzaron a engañar a millones de personas.